muy buen día amados soy bienvenidos a el podcast me da mucho gusto poder estar con ustedes hoy una vez más y compartir un tema para mí bien hermoso y el tema es no digas soy muy joven fíjate yo no estuve el domingo mi hijo yo estaba aquí en la congrega predicando y tocó un texto de Jeremías donde Dios le dice a Jeremías no digas soy muy joven ahorita les voy a leer parte de este texto y la idea que quiero compartir con ustedes especialmente para los jóvenes los que los que son jóvenes y es difícil de venir de hecho tengo dos jóvenes aquí en el estudio conmigo a ver Grecia grita algo ahí está Grecia hola ahí está Grecia Emilio si si no fuera por los jóvenes no tendríamos un el podcast entonces gracias a Dios que tengo unos jovenazos que me ayuden con todo lo de lo técnico sabe cómo son los papás verdad de hecho apenas mi esposa ella y yo estamos intentando ver un programa en la tele ya no son smart televisiones smart teléfonos teléfonos es decir que teléfonos inteligentes televisores inteligentes etcétera y ella dice no más que venga Hanna le voy a pedir que programe para que veamos tal cual cosa y así son la gente de mi generación esperan a los hijos los nietos para poner algo en su en su compu en su teléfono en la televisión para que podamos verlo porque la verdad es que esa generación de jóvenes son muy avanzados en lo de la tecnología pero no sólo esto lo que quiero que sepan es que Dios se arriesga entre comillas porque para un hombre sería un riesgo encargar una tarea demasiado importante al amor a un joven a una joven pero lo que quiero que sepan hoy es que Dios si se arriesga elegiendo algunos jóvenes para tareas muy muy importantes de hecho tenemos el ejemplo que yo compartió el domingo que Dios escogió el profeta Jeremías cuando era bien joven les quiero ver una porción de lo que Dios dice o Jeremías dice él dice que cuando Dios le llamó él respondió al señor así él dice ay señor mi Dios soy muy joven y no sé hablar porque Dios le había dicho que le llamó a ser profeta para las naciones imagínate profeta para tu pueblo es pesado pero para las naciones y la respuesta de Jeremías es oye señor yo soy muy joven y no sé hablar y dice en su carta Jeremías dice pero el señor me dijo no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene no le temas a nadie me encanta esta parte no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte lo afirma el señor también entonces ustedes jóvenes que me están escuchando entienden que Dios se arriesga si para 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 escoger algunos jóvenes para proyectos muy importantes es curioso que aquí en México casi siempre si ves un trabajo un empleo que están especialmente si es una empresa si una empresa está buscando un empleado siempre dicen a y con experiencia tal cual puesto a pero requiere tres años digamos de experiencia algo así y Dios no es así Dios no dice ay estoy buscando alguien pero ahí tienes que tener tantos años de experiencia la experiencia es importante pero lo que quiero que entiendan es que a veces Dios se arriesga a escoger unos jóvenes que no pueden tener experiencia por su edad es imposible que tengan experiencia Jeremías no tenían ninguna experiencia y sin embargo Dios le eligió para ser profeta y Dios le dijo antes que nacieras antes que estuvieras en el vientre de tu madre ya te había elegido que nos habla de un destino una predestinación bien fuerte que tenía este joven y aunque él se consideraba demasiado joven que no sabía hablar Dios dice no ya no digas esto además no le temas a nadie porque porque yo estoy contigo a pesar de tu falta de experiencia a faltar de tu edad prematura para en los ojos de los hombres para un cargo tan importante a pesar de todo a pesar de tus enemigos la gente que te vaya a que te va a amenazar yo estoy contigo la verdad es que es probable que un joven se sienta temor por tres diferentes grupos que te quiero mostrar también en la biblia hay tres grupos de personas que pueden intimidar a una persona joven este mensaje hoy es dirigido a los jóvenes y pues también a nosotros que no somos jóvenes pero quizás conozcamos un joven que podemos ver la mano de Dios sobre esta joven y o este joven y queremos animales que sepan que si pueden hacer lo que Dios les diga a pesar de su falta de edad experiencia conocimiento etcétera pero hay tres grupos que vemos que un joven puede sentirse a lo mejor inferior a lo mejor no amenazado tanto pero inferior intimidado quizás y son los enemigos los maestros y los ancianos fíjense nada más los enemigos pues por supuesto el bullying no es algo de esta década no es algo de este siglo siempre ha existido sea uno chiquito sea uno grande pero yo creo que es más fácil intimidar a alguien joven que alguien con un poco más experiencia quizás sea más difícil de ser tan intimidados no obstante nosotros sabemos que algunos enemigos no importa la edad que uno tenga después de intimidad y también de los maestros sí porque después por naturaleza el maestro sabe mucho más que el estudiante y hay maestros que intimidan a sus estudiantes de hecho muchos muchachos muy buenos muy piadosos muchos muchachos que fueron criados en la iglesia cristiana van a la universidad y ahí unos profesores unos maestros eh intimidan a estos muchachos no 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 les permiten expresar su fe sin bullying tratan de convencerles que su fe es falsa y tristemente muchas veces ellos vencen a estos estos jóvenes no tiene que ser así de hecho yo estoy esperando ver una generación que nadie más nadie les puede intimidar ni sus enemigos ni sus maestros y el otro grupo son los ancianos ahora yo estaba meditando sobre esta práctica y estaba pensando en cómo ha cambiado la cultura porque mucha gente va a decir a los ancianos a mí no me hacen nada pero eso es porque nosotros somos del oeste pero la cultura en la cual en lo cual en lo cual o la cual fue escrito la biblia es decir que la cultura bíblica la cultura original de la biblia los ancianos de mucho respeto de muchísimo respeto en el oriente ahorita la gente se levanta cuando entra un anciano la gente muestra mucho respeto a los ancianos y eso es algo muy saludable ahora bien entonces regreso a esto es muy imposible que un joven se sienta pues intimidad ante estos tres grupos lo que quiero mostrarles ahorita es que hay una arma que Dios te da donde tú no tendrás por qué sentirte menos no tendrás por qué sentirte intimidado miedoso o nada frente a nadie y especialmente la biblia menciona estos tres grupos que un joven puede desarrollarse de una forma que será 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 confiado frente a cualquier de estos grupos déjame en inglés el salmo 119 versículos 97 a 100 dice así cuánto amo yo tu ley cuánto amo yo tu ley cuánto amo yo tu ley todo el día merito en ella tus mandamientos de ahí van los tres grupos tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos wow es decir que necesitamos ser más sabios con nuestros enemigos porque si ellos son más sabios que nosotros entonces ya tienen una ventaja sobre uno entonces él dice tus mandamientos tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos porque me pertenecen para siempre joven si los mandamientos de Dios les pertenecen entonces ustedes van a ser más sabios que sus enemigos no tienen por qué intimidarse por qué sentirse menos por qué chilearse frente a sus enemigos después de él habla del segundo grupo tengo más discernimiento que todos mis maestros yo reconozco que esta esta verdad es peligrosa y no es nada de nuevo muchas verdades son peligrosas y desafortunadamente hay muchos maestros que no enseñan ciertas verdades porque todos sabemos que esas verdades porque todos sabemos que esas verdades pueden ser abusadas manipuladas y así serían peligrosas ahora ningún padre quiere que sus hijos vayan a la escuela hablando tú por tú con el profe nadie quiere que su hijo se crea mayor que sus maestros pero lo que esto dice es la verdad pocos hombres caigan en esta o caen en esta categoría pero él dice tus mandamientos tengo más discernimiento perdón tengo más discernimiento que todos mis maestros pero por qué porque nació listo no porque merito en tus estatutos órale es decir que cómo es que un joven puede estar no solo a nivel más superior en discernimiento de que sus maestros bueno si el joven medita en la palabra y su maestro no medita en la palabra quien crees que a fin de cuentas va a ser más sabio aquel que medita en la palabra de Dios oh la palabra de Dios es como un océano de conocimiento y de sabiduría y meditar es algo que nos cuesta en nuestra cultura sabe por qué porque toma tiempo sabe por qué porque siempre tenemos prisa yo practico meditación y créeme que cómo me ha costado porque mi mente está pensando en todas las cosas que necesito hacer que quiero hacer y yo creo que es fácil para nosotros pensar ay Dios mío estoy tardando tiempo nada más estar aquí sentado pensando en X cosas pero cuando uno medita en la palabra de Dios un joven puede no solo subir al nivel de su maestro más sobrepasarlo si este maestro también no medita si entonces ya veo que el joven puede estar confiado confiado frente a sus maestro y los dos por haber dado la palabra de Dios un lugar en su vida y el último es tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos claro no va a tener más entendimiento que un anciano que también obedece pero creen que hay muchos ancianos que ni pelan a Dios no obedecen los mandamientos de Dios no creen en Dios no practiquen realmente una religión pura entonces recuerden que en el oriente los ancianos están respetados no como aquí muy respetados como aquí yo me imagino que muchos de ustedes han visto películas que se tratan que se tratan de Japón que se tratan de la China que se tratan de la China que se tratan del medio oriente y respetan mucho a sus ancianos los ancianos son símbolos símbolos de sabiduría la Biblia habla de las canas siendo una muestra de sabiduría o creo que uno dice del favor de Dios en fin entonces si uno vive el tiempo suficiente como para tener canas entonces debe de tener sabiduría pero no importa cuántos años que tenga el anciano si él no obedece los preceptos de Dios el joven que sí obedece los preceptos de Dios va a ser más sabio aún que el anciano wow que bárbaro entonces qué es mi consejo para todos ustedes los jóvenes mira joven no te limites por tu edad o por tus temores sí yo estaba recordando en la mañana que este hace años cuando yo estaba estudiando para ser pastor tuve una cita médica y era una doctora y ella me preguntó mientras me estaba dando un chequeo no sé qué trataba me dice este entonces qué profesión tienes yo soy ministro del evangelio o pastor dice a poco ni canas tienes si yo era muy joven aquel entonces como 25 años de edad porque uno piensa no pues hay 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 proyectos que no son aptos para jóvenes pero Dios no ve las cosas como nosotros vemos a lo mejor ustedes recuerden que cuando Dios mandó un profeta para escoger el nuevo rey de Israel él pensaba que era la primera persona que veía después la segunda persona y Dios me habló a Samuel y dijo los hombres miran a lo exterior pero yo miro al corazón sí y Dios no mira solo a la edad Dios mira a algo más más adentro entonces no te limites por tu edad o por tus temores ama la ley de Dios y medita en ella día y noche esa es la manera de desarrollarte de tal de tal forma que que tú puedes sobrenaturalmente sobrepasar todas las expectativas de tu edad hay expectativas en el mundo el mundo espera de un joven común y corriente ciertos comportamientos ciertos paradigmas etcétera pero mi mensaje a ti hoy joven el mensaje también de la palabra por supuesto es que tú no debes de ser común y corriente tú no debes de ser como los demás jóvenes porque no todos los jóvenes Dios elige para proyectos importantes pero algunos sí y entonces tú puedes aún a pesar de tu juventud tú puedes superarte tú puedes subir arriba de lo que es la norma si Dios se arriesgó por ti arriesgate por él sí porque si Dios te da la oportunidad especialmente en esta edad del Espíritu Santo Dios te da la oportunidad de ser extraordinario y recuerdan recuerdan estos jóvenes nadie puede ser ordinario y extraordinario a la vez tienes que escoger cualquiera sea yo he decidido aunque no soy joven pero hace muchos años yo decidí no quiero ser ordinario quiero ser extraordinario tienes que escoger ordenario es donde están los demás de tu edad los demás de tu raza los demás de tu pueblo eso es extraordinario es extraordinario y creo que Dios es glorificado cuando realmente seamos extraordinarios porque que hay que 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 jactarse si somos ordenarios y nuestra actancia no está en nosotros de todos modos los hijos de Dios no debemos andar diciendo yo soy especial yo soy el meamole yo soy el x pero no pero nosotros jactamos en el señor Dios me ha bendecido Dios me ha dado esta habilidad a Dios sea la gloria ahora jóvenes para terminar quiero leerles algo que muestra que nosotros estamos viviendo en una época donde Dios especialmente escoge jóvenes escoge jóvenes donde Dios anda buscando jóvenes está en hechos capítulo 2 versículo 17 en en lo que es la la magna carta o carta magna como quieres decirlo del cristianismo es decir que la primera predica del cristianismo el apóstol Pedro dice citando Joel sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y los hijos y las hijas de ustedes propetizarán tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos entonces imagínense jóvenes estamos viviendo en una época que la Biblia dice que son los últimos días donde Dios es tiene su vista sobre los hijos donde Dios quiere derramar su espíritu sobre ustedes Dios quiere romper las barreras de su inexperiencia su juventud y Dios les quiere exaltar arriba de sus enemigos de sus enemigos de sus maestros aún de los ancianos para su gloria simplemente no teman dispónganse delante del Señor que Dios haga su voluntad en ustedes y yo espero antes de irme a mi a mi premio a mi herencia con el Señor yo espero ver muchos jóvenes de ustedes tomar su lugar en la historia de México y la historia del mundo que Dios los bendiga con creces gracias por acompañarme y hasta la próxima